Inauguramos ayer, cinco y media de la tarde, en esta hermosa sala, en la cual hay espacio como para realmente esplayarse y difundir lo que uno hace. Cuéntanos en qué consiste esta muestra. Son acuarelas y esculturas, ¿no es cierto?, con materiales naturales, lo que la naturaleza nos da, piedra, madera, herramientas en desuso. Por ejemplo, en una de las figuras he usado el cilindro del motor de un avión para seguir un poquito con una línea que yo tenía anteriormente de vuelo. Elementos reciclados también. Claro, son todos elementos que al reciclarlo uno le da una forma. En el caso mío, generalmente de aves o de algún animalito, creando una fauna nueva. Hay varias obras aquí. Digo, ¿qué empezó? ¿Qué fue lo primero? ¿La acuarela, la escultura? La acuarela. La acuarela sí fue lo primero. Que eso después me llevó a la escultura. Sí, la acuarela fue la primera intención. Eso ya llevo unos 12 años. Y la escultura, unos 3 años. ¿Cómo surgió este aspecto de lo artístico en su vida? Algo que tenía guardado. No lo... En mi vida había tomado un pincel. Nunca. Nunca. Pero bueno, son etapas de la vida. O distintas actividades las cuales uno toma. Y bueno, ahí... Es más, tuve maestros que me introdujeron en la pintura, ¿no es cierto? Entonces, bueno, un poquito acompañado para hacer lo que hago. Y con cuadros muy bien logrados. Digo, nunca es tarde. Ese podría ser el mensaje para desarrollar alguna actividad que uno nunca haya hecho. Sin duda, sin duda. Nunca es tarde, nunca es tarde. Y hay que empezar y te tiene que encontrar trabajando para que puedas desarrollar lo que uno tiene adentro. Sin ninguna duda. Es así. Nunca es tarde. No, no, no. Para nada. Y haber logrado un primer premio justamente en esta sala allá por el año 2009, 2010. No recuerdo bien en la fecha donde la provincia de Córdoba estaba incendiada. En esa época, en ese momento, el pueblo casi estuvo a punto de ser evacuado porque corría el fuego para este lado. Bueno, a posteriori de eso, como anécdota histórica, se hizo un encuentro de pintores acá en esta sala y en la cual he participado. Y, bueno, obtuve el primer premio porque el tema fue pintar los cuatro elementos. O sea, tierra, agua, aire, fuego. Y, bueno, con eso, y bueno, fue una realización valorada. Y eso seguramente fue un incentivo. A partir de ahí, como decir, bueno, de ahí en más, prende la vacuna y no sé, seguimos con la actividad. Y la hace, nace la otra en paralelo, las esculturas. Bueno, en ese también tiempo histórico de pandemia en el cual uno estaba mucho tiempo en casa. Y, bueno, aproveché mi taller para lograr y empezar a hacer figuras. ¿Los cuadros en general son paisajes? ¿Los pintan el lugar? Es paisajismo. Lo mío es paisajismo y sí, el 90% están pintados en el lugar, en la calle, en los encuentros de pintores que participo a donde me convocan. Y eso es lo lindo, pintar en vivo y en directo. Porque no me gusta pintar en base a fotos y esas cosas, no. Son momentos especiales, digamos, de luz que se da en el día. Entonces, uno apreciar en ese momento, bueno, es ahí donde uno puede plasmar realmente una obra. Gustavo, ¿hasta cuándo puede la gente visitar esta muestra? Bueno, anoche, a partir de ayer que se hizo la inauguración, vamos a estar hasta el día 22 de agosto. Así que, bueno, están todos invitados, por supuesto, a disfrutar de esta muestra.